Además, en la última gira, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, logró al menos, escuche, 6.000 visas laborales para que salvadoreños puedan ir a trabajar a Estados Unidos. El presidente de la República, Nayib Bukele, detalló que este nuevo logro se adhiere a las 10.000 visas que ya se tenían. Es decir, en total, son al menos 16.000 oportunidades laborales para los salvadoreños. Es buenísimo. De hecho, esas 6.000 plazas están fuera de las que no están del gobierno. Estas son 6.000 plazas con empresarios de Arizona. Solo un estado de los 50 estados, el ministro de Trabajo ha conseguido 6.000 plazas para salvadoreños en un estado. Son 50. En un estado, 6.000 plazas. No estoy diciendo que vamos a conseguir 300.000 plazas por esos 50 estados, pero quiere decir que el potencial para conseguir plazas de trabajo legales para salvadoreños aquí en los Estados Unidos son muchas. Y el potencial es ese, es venir a trabajar y venir a hacer las cosas, no venirse a dormir a las reuniones como hacían antes, sino venir a trabajar, venir a discutir, venir a hablar, venir a proponer.